El ejercicio de conservación de la energía mecánica dice una piedra de 5 kilogramos se deja caer desde lo alto de un edificio de 30 metros de altura. Calcular inciso A la energía potencial de la piedra antes de caer. Calcular inciso B la energía cinética justo antes de llegar al suelo. E inciso C la velocidad de la piedra justo antes de llegar al suelo. Entonces vamos a aplicar el teorema de conservación de la energía mecánica. Pero primero vamos a ver un diagrama de la situación. Entonces tenemos que una piedra se deja caer desde un punto inicial hasta llegar al punto final. Entonces la altura es de 30 metros desde donde se deja caer. Nos dicen además que la masa es de 5 kilogramos. Y en el inciso A nos piden la energía potencial. La energía potencial. Le voy a poner energía potencial inicial. La energía potencial gravitacional antes de caer. Entonces en estos problemas de conservación de la energía mecánica vamos a tomar un punto inicial. Que sería a los 30 metros de altura. Y un punto final que sería prácticamente al llegar al suelo. Entonces en el inciso A solamente nos piden la energía potencial inicial. Y sabemos que la fórmula de energía potencial va a ser igual a masa por gravedad por altura. Entonces si sustituimos nuestros valores de la energía potencial al inicio va a ser la masa. Que son 5 kilogramos por la aceleración debido a la gravedad. Que lo vamos a tomar como 10 metros sobre segundo cuadrado. Por la altura que son 30 metros. Entonces tenemos el producto de 5 por 10 por 30. Primero voy a hacer 5 por 10. Que sería 50 kilogramos por metros sobre segundo cuadrado. Por 30 metros. Entonces la energía potencial inicial ahora es el producto de 30 por 50. Así que si multiplicamos 30 por 50. 3 por 5 es 15. Y agregamos dos ceros. Y las unidades kilogramos por metros sobre segundo cuadrado son newton por metro. Es decir, la energía potencial en el punto inicial son 1500 joules de resultado. Entonces ya tenemos el inciso A. Que es la energía potencial a los 30 metros de altura. O antes de caer. Ahora, en el inciso B nos pide la energía cinética justo antes de llegar al piso. Entonces si recordamos el dibujo. Tenemos nuestro punto inicial a la altura de 30 metros. Entonces nuestro punto inicial. Y tenemos nuestro punto final. Entonces nos está pidiendo la energía cinética justo antes de tocar el piso. Es decir, nos está pidiendo K final o energía cinética final. Entonces, vamos a hacerlo de dos formas. La primera sin calcular nada, sin utilizar fórmula. Ahora, ¿cómo sabemos el valor de K final si ya tenemos U inicial? Pues si es un sistema conservativo. En un sistema conservativo como en este ejercicio. Por lo tanto, esto me dice que K final va a ser igual a toda la energía potencial inicial. Esto va a pasar en un sistema conservativo. Por lo tanto, K final va a ser los mismos 1500 joules que teníamos de energía potencial inicial. Pero vamos a utilizar la fórmula. Si utilizamos la fórmula de conservación de la energía mecánica. Entonces tenemos nuestro punto inicial. Y tenemos nuestro punto final. Y la fórmula de conservación de la energía mecánica me dice que el cambio en la energía potencial. Más el cambio en la energía cinética es igual a cero. O lo que es lo mismo, U final menos U inicial más K final menos K inicial es igual a cero. Entonces vamos a utilizar esta fórmula de conservación de la energía mecánica. Entonces, si nos centramos en el punto inicial, tenemos U inicial y K inicial. Y si nos centramos en el punto final, tenemos U final y K final. Ahora, hay que ver quién vale cero de estas cuatro energías. En el punto inicial, vale cero K inicial. Porque parte del reposo, entonces no hay energía cinética, no hay energía cinética inicial. Y en el punto final, vale cero U final. ¿Por qué? Porque prácticamente no hay energía potencial, porque no hay altura. Así que en nuestra fórmula eliminamos K inicial y eliminamos U final. Y nos queda menos U inicial más K final es igual a cero. Como queremos K final, vamos a despejar. Es decir, menos U inicial pasa del otro lado sumando y nos queda que K final es igual a U inicial. Lo que habíamos dicho antes sin la ecuación. Es decir, toda la energía potencial inicial se fue transformando en energía cinética al llegar al fondo en el sistema conservativo. Por lo tanto, nosotros sabemos que, como en el isiso A, habíamos dicho que U inicial era 1500 joules. Sabemos que K final va a ser igual a U inicial, es decir, K final es 1500 joules. Ese es el resultado de la energía cinética final o la energía cinética antes de que toque el piso, la piedra. Y en el isiso C, en el isiso C nos piden la velocidad final, porque es la velocidad justo antes de que llegue al suelo. Entonces, ¿cómo calculamos la velocidad final? Como ya tenemos K final, sabemos que K final es un medio de la masa velocidad final al cuadrado. Y hay que despejar esta fórmula para encontrar la velocidad final. Entonces, si hacemos el despeje, nosotros como tenemos que K final es un medio de la masa velocidad final al cuadrado, quitamos el 2 que está dividiendo, pasa multiplicando. 2K final es igual a masa por velocidad final al cuadrado. Como queremos B final, quitamos M, como está multiplicando, pasa dividiendo. 2K final entre M igual a velocidad final al cuadrado. Como queremos velocidad final sin cuadrado, sacamos raíz en ambos lados de la ecuación. Y esto es 2K final entre M raíz de eso. Velocidad final al cuadrado raíz de eso. En el caso del cuadrado, se elimina con la raíz. Y nos queda 2K final entre M es igual a velocidad final. Y acá queda raíz de 2K final entre M. Entonces, sustituimos nuestros valores. Y velocidad final es la raíz de dos veces energía cinética final entre la masa. Si sustituimos los valores ahí, tenemos que la velocidad final va a ser la raíz de dos por K final. K final dijimos que era 1500. 1500 joules entre la masa. Dijimos que la masa era de 5 kilogramos. Entonces, velocidad final, 1500 por 2 es 3000 joules entre 5 kilogramos. Y si hacemos la división de 3000 entre 5, esto es la raíz de 600 joules sobre kilogramos. Entonces, si hacemos la raíz de 600, la velocidad final va a ser igual a, más o menos, la raíz de 600 joules sobre kilogramos. Vamos a dejarlo así. Entonces, la velocidad final va a ser igual a 24.5 de estas unidades, metro sobre segundo. Esta sería la velocidad final o la velocidad antes de que toque el piso la piedra. Gracias. 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 Gracias.